que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima el momento también de darle la bienvenida al ring lo que será el combate estelar de la noche combate que se realizará a la distancia de 10 rounds y estará en juego el título argentino de la categoría mediano que se efectuará a la distancia de 10 rounds en el rincón azul con un peso de 71 kilos 500 7 1 500 para el cartero cordobés el hombre de barrio don bosco el hombre de la capital cordobés al cordobés el colo nicolás luque palacio en el rincón rojo con un peso de 71 kilos 400 7 1 400 récord oficial 16 combates realizados 16 triunfos 9 ganadas antes del límite para el actual campeón argentino de los peñanos el hombre de bahia blanca el tifón primer round bueno un señores en escena pasaba a carlos maría jiménez antes 50 años de aquel título argentino del bañense bien señores hablamos sobre los camarines y tiene una pelea limpia obedejan mis órdenes de inmediato que cumplan con el reglamento se saludan energico laurito pido que me bajen el ambiente un poquito porque nos envuelve el sonido es una locura el clima popular que tenemos dentro del club estudiante lo haría el gesto aducto impenetrable de luque palacios como estas ragazza muy electrizada de la pelea anterior así que saque los dedos del enchufe comenzó pero lo mismo para esto a boxear medianos un buen cross un buen cross un buen cross una buena peca con los colores de olimpo un buen bollado con los colores de el grano está el cordobés luque palacios un buen combate se van testeando amagando en el centro de escena primera embestida del cordobés primera izquierda arriba del bañense joder el lindo 2 de luque palacios muy bueno muy bueno muy bueno lima de fiesta ruido de fútbol boxeo de primera parejo parejo viene bamboliéndose el bañense que buena mano baja las manos peligrosamente cross de derecha no se destrabó todavía cross de izquierda el primer asalto excelente y nadie abrió la lata tendrá algo adentro no estará vacía hay cautela atención claro no conoce la derrota antes del límite muy bien excelente más en una postura corporal que siendo los bifes el que van los bifes es luke palacios doble derecha buena guardia ahora el cuerpo el 1-2 del bañense busca los flancos tira abajo busca zona blanda recordemos que ya se quedó con el título sudamericano medio pesado ahora en juego el argentino mediano gancho de derechas zurda de barra derecha creyendo barrio a luke palacio la domina el cordobés la domina son río y tira eso a falta de 30 segundos para el capítulo 1 de 10 un buen round doble izquierda de delgara muy bien que pasa con la música muchachos se ve se apuren ahí está el código QR para votar para participar para formar parte de segundo round comenzó a boxear segunda vuelta operación bueno arranca la vuelta número 2 un buen cross esta es la tarjeta de boxeo de primera buena apertada de córdoba un buen boleado LP bien bueno pase la última pelea la hizo en septiembre de este año le ganó a David Ezequiel Romero puntos 8 en las varas muy bueno en el arranque de la vuelta número 2 sonríe en ese ataque y está bien o está mal eso parejo no está ni bien ni mal que buena mano esto es obrador porque si te van a atacar y vos te reís es como dale mirá que no me duele cross de derecha es un argumento para distraer cross de izquierda excelente mientras tanto yo lo noto demasiado estático vergar genial como detallista pero estático domina el combate quedó abierto vergar ahora demasiado quito para el apodo te dice el tifón muy bien tiene que arrasar 1'20 trabaja bien se emplea a fondo pero lo hace poco se toma licencias tenemos una multitud en el club de estudiantes de Bahía lindo club lleno le está buena guardia ya vendrá la panorámica del gordo Cristian bueno 55 para el final de la vuelta 2 al pecho tira gancho de izquierda el cordobés se tiene un boxeo más honesto gancho de derechas casi todo lo que tiene lo podemos apreciar no se guarda nada y ve lo que se ve o no lo bote la nuca eh qué guapo que se recupera que enseguida está bien un buen compadre sale tirando un buen round pero es demasiado ortodoxo doble derecha de Vergara usted me dirá que es temprano pero la pelea necesita crecer en emociones excelente 1-2 del cordobés. Pasó atrás para Vergara. ¡Atro! Tercer round. Y además le suma actividad e intensidad a su boxeo. Vergara hasta el momento se está guardando bastante. Perazo. A boxear. Un buen aperto. Vuelta 3. Local de negro y dorado. Un buen moñado. El cordobés de celeste. Bien. Hablo de Luque Palacios. Buen combate. Hay que entender de la ragaza se va llevando las dos primeras vueltas. Ante un estático por ahora. Vergara. Ajá. No se pise. Lo deja trabajar todavía. Hasta ahí lo tiene un poco de raya. Ahora se planta en el centro de escena. Al pecho llegó la de Vergara. Arriba llegó la de Luque Parejo. Una y una. Intento estar en la mente de Vergara. Quizás debe pensar que lo dejo crecer porque tiene hasta ahí. Es poco de combate el local. Es cruce. Lo deiga Luque Palacios. Cruz izquierda. Lo hace trabajar. Lo deja laburar Vergara. Genial. De hecho la gente está... Domina el combate. Tiesa. Callada. Expectante. Que venimos de una pelea de mucho fuego, de mucho roce. De trámites cambiantes. De situaciones inesperadas. Muy bien. Buena guardia. Buena guardia. No te vas, eh. La actividad de la guerra va a ser. Excelente Apo. Gancho izquierda. Gancho de derecha. Domina. Mañana pelea el campeón sudamericano de esta categoría, Perazón. ¿Bastida? Sí. El marflatense. Bueno, acá me aportaba Tucci una información que hoy habló Batida. Está bien, un buen combate. Un colega. Un buen round. Daniel Gutiérrez. Y manifestó que de ganar mañana y hoy ganar Vergara, hoy lo estaría unificado. Muy bien. Primero tiene que dejar atrás a David Romero. ¡Opa! A la lona el de Córdoba. Metió a la izquierda Vergara. Ostentoso. Pajaritos en el aire. Para el de Córdoba. En el cierre de la vuelta. Cayó. Desmoronado. Lo salva la campana. Último. Cuarto round. Lo están poniendo el bucal que lo perdió en la caída. Ahí está Mariano Carrera. Con un lucho de palacio, señoras y señores. Se calentó la noche a boxear. Bueno. El título mediano argentino un juego. Un buen trozo. El invicto ostentoso de dorado y negro. Vergara lo largó a la lona. Un buen boñado. La pelea necesitaba esto. Una sacudida. Bien. Fue un boñado. No está bien el cordobés. No está bien el cordobés. Está regalado. Mal parado. Mal pillado. Descoordinado. Vergara tiene todo como para alargarlo a la lona. Preparen la lona. Se viene Vergara. Se viene Vergara como se orina el tren. Muy bueno. Se viene Vergara. No la escuché nunca. Encarando la gloria. Un minuto de la vuelta a cuatro. Resbalón de Vergara. Parejo. Qué buena mano. Le cuesta el cordobés hacer pie. Sí. No camina bien. No sé si el árbitro pudo evidenciar. Cross de izquierda. Encima la lona mojada. Cross de izquierda. Es muy guapo el cordobés. Pero muy guapo. Nunca cayó. Genial. Por knockout en nueve derrotas. No es poco. Perder nueve veces y nunca por knockout. Habla del corazón. De la valentía. Segura Vergara. Claro. Y se acudió las idegas al de Córdoba. Pero aún así va hacia adelante prácticamente ciego. Excelente. Ahí va. Sacando fuerzas de flaqueza. Tratando de Envalentonarse En la mala. Vergara lo tiene. Zurda. No está bien el cordobés. Una guardia. Preparen la lona. Preparen la lona. El tifón. El tifón. El tifón. El tifón. El tifón. Excelente. La historia del de Bahía. Lo pasó por arriba. Lo demolió. Lo sacudió en la noche. Vergara lo hizo. Ante una afición enloquecida. Llegó el tifón a soplar en Bahía. Es knockout técnico. De moledor. De cero a cien. Una definición que arrasó completamente con todas las intenciones de Nicolás Luque Palacios. Tenía en la gatera todo eso que habíamos anunciado. Tiene mucho bagaje. Mucho caudal boxístico guardado. Y lo iba a estar entregando de menos a más. Creciendo en la pelea. El punto de infección fue justamente la cuenta de protección en el round número 3. Para que tome una decisión certera. Empezar a percibir las flaquezas del cordobés. Y no abandonar nunca este ataque. Eso fue lo mejor de esta noche del Bahiense. Empezar un final y sostenerlo. Hasta que el árbitro tomara la decisión de intervenir en ese ataque feroz. Salud, salud, salud. Y decidido. Los aplausos también para este gran boxeador. Luque Palacios. Se reconoce al retador. Así repasamos lo mejor del combate de este título argentino mediano. Round número 1. Observando los movimientos del cordobés. Comenzaba Vérgara. Del colorado que iba. Iba, iba. Aceptaba. Con mucho corazón, tesón. Animado. Round número 3 clave. El asalto. Ojos bien abiertos. Aprecien la maniobra. Y va a venir ahora. Bomba de mano izquierda y al piso. El punto de inflexión del combate para que justamente se hiciera dueño posterior a esta caída de la decisión final de ir por la pelea. Así llegamos al round número 4. Y aquí está la mano precisa. La izquierda otra vez la bomba que viene desde atrás. Mucho castigo. Muchos envíos imprecisos del cordobés. Y allí la máxima concentración. Presión constante. Y determinación para llevarse la victoria. Técnico 4 para el campeón argentino mediano. Fallo de combate. Es ganador por knockout. Técnico. A los 2 minutos 36 segundos del cuarto round. Y sostiene el título de campeón argentino de los medianos. El tifón de Bahía Blanca. Gerardo Percaño. Sopló una noche ante el calor popular de la barra de Bahía. De la de Olimpo y de la gente común. Esa que lo vino a ver. Como los años mozos. Del gran Jiménez. Nación y otro ídolo. Moderno, contemporáneo. Fuerte, noqueador. Es Vergara. Es el tifón que consigue la victoria. 17. Y 10 por knockout. Muy sólida la presentación esta noche de Vergara. No podía disipar el momento. Dilatar este desenlace. Todo lo que tiene que tener un campeón. Efectividad. Creatividad. Compromiso. Intensidad y determinación.